¿Cuál es la alegría de este título? Tremendo esta historia y ojalá que siga de costumbre para los años siguientes. Bueno, ¿el Chino qué destaca en este grupo? La garra, la garra del minuto cero, salir a buscar cada pelota como última y no desaprovechar minutos en la cancha. ¿Chino, contanos un poco las primeras sensaciones, algo histórico para el club? Sí, la verdad que es increíble, increíble todo lo que vivimos estos dos días. Nada, seguimos construyendo. La verdad que esa fue mi frase, por lo menos en estos días, que lo venimos construyendo y lo logramos. La verdad que ese es nuestro objetivo, contentísima de seguir haciendo historia en este club. Bueno, ayer sabían que teníamos un rival de duro, porque tuviste una gran participación y el cambio de jugar contra River. ¿Cómo se preparó el equipo que terminó para el club? Sí, la verdad que la final en sí es muy mental, la verdad es muy física. Es un rival muy difícil siempre, pero nada, teníamos muchas ganas, creo que lo venimos a buscar. Y nada, nos fuimos con el objetivo y con la copa. ¿Qué es lo que destacaría por este grupo? Nada, cómo fuimos progresando durante el año como grupo humano, como grupo dentro de la cancha. Cómo nos fuimos uniendo. Y nada, fue increíble. Bueno, May lo desearon, lo buscaron. Finalmente consiguieron el título, ¿cuáles son tus excepciones? La verdad que sí, no puedo decirte nada más que felicidad. Estoy muy contenta, creo que en el transcurso del partido merecíamos ganarlo. Así que nada, contenta. ¿Cómo se preparó el equipo puntualmente este año? El año pasado no lograron acceder a la final, pero este año sin embargo creyeron que podían y lo consiguieron. La verdad que sí, la primera parte del torneo terminamos décimas, creo que ahí nos pusimos como objetivo el playoff y entrar lo más cómodas posibles. Al final todos los rivales eran duros, así que era lo mismo cualquier cruce porque íbamos a tener que jugar con todas. Así que nada, nos pusimos entrar el playoff primero. Bueno, ¿qué significa para el club este título? La verdad que es una alegría inmensa, hace 48 años, no sé, más o menos, que no se ganaba nada, así que estamos contentas. Y acá empieza y vamos a ver cuando termina. Y por último, ¿qué te llevas de este grupo? La verdad que son unas compañeras de la puta madre, creo que crecimos juntas y aprendimos un montón de cosas y se terminó formando un gran equipo. La verdad que es una alegría inmensa, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. La gente que quise en torno a poder, que lo dejo a la vez La familia autora del triunfo, contó un poco las sensaciones después de un estilo histórico para el club Bueno, alegría en paz Creo que estábamos esperando este momento Creo que lo amasamos bastante todo el año con muchos altibajos Esta última parte del año pudimos consolidarnos como equipo y creo que eso fue lo que nos hizo ganar hoy ¿Cuál fue la clave? Tengo que trabajar justamente para eso Bueno, trabajamos ser un bloque en defensa y aprovechar muy bien nuestros contraataques Creo que eso se vio en el partido de ayer y en el partido de hoy Los dos goles que hicimos fueron de contraataque Tanto el 2-1 con Gea como el 1-0 con River Así que creo que nos hicimos fuertes, lo que más fuertes somos y funcionó ¿Qué significan para vos y para el club este tipo? Para el club, el otro día hablábamos Estamos empezando desde el quinto año, el año pasado entramos al playoff El anterior nos habíamos quedado con la fina Así que para mí es un logro inmenso y estoy muy emocionada Bueno Lu, contame un poco las sensaciones, ¿no? ¿Cuánto implica y cuánto significa para vos este título? Significa muchísimo, porque lo venimos peleando desde hace años Nosotras que somos del club de toda la vida Nada, nunca habíamos vivido algo así Veíamos, nos tocó vivir un descenso cuando subimos a primera nosotras Y veníamos buscando esto hace tiempo Peleando, entrenando cosas para esto Y nada, este año nos preparamos para salir campeonas Bueno, ¿y qué cosas entonces crees que cambiaron del año pasado a este? Que lograron incluso llegar hasta la final Creo que la cabeza nos cambió El año pasado quizás vinimos a ver qué pasaba de este torneo Este año nos decidimos a venir a pelear arriba Primero entrar entre los 10 Una vez que estábamos entre los 10, creo que hicimos un clic en la cabeza Y dijimos, tenemos que entrar entre los 4 Y una vez que estábamos ahí, vamos por todo ¿Qué significa también para vos estar viviendo esto con toda la hinchada, con la familia? Nada, es lo más lindo Nunca, creo que no me lo esperaba No soñaba con esto Pero cuando ayer hicimos el partido que hicimos Dije, podemos Y nada, para todo el club Y para nosotras que somos de toda la vida Es lo más lindo que me puede pasar Y por último, ¿qué te ayudas de este equipo? Eso, que somos un equipo Que peleamos siempre todas juntas Y que nos bancamos en las buenas, en las malas Y sacamos esto adelante ¡Gracias!